Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a La Juega. Hoy toca la continuación de este vídeo, solo que ahora es el análisis cualitativo, o diría yo semi-cualitativo, porque igual hay bastante interpretación, bastantes números y no termina de ser 100% cualitativo. Ahí van a ver el desarrollo y pues, pónganse cómodos. Y bueno, empezamos rápido porque hay mucho, mucho que analizar. De nuevo, vamos a hacer el parámetro con Nicaragua, Panamá, Canadá, porque Nicaragua está tras un objetivo de aquí a cuatro años, supuestamente, siempre según la federación. Panamá ya consiguió ese logro hace cuatro años y Canadá lo logró para ir a Qatar, aunque hay que decir que no es la primera vez que va al Mundial, sino que ya fue en 1986. Entonces, por eso, van ahí el análisis entre las tres selecciones y lo que vamos a hacer hoy, yo sé que hay miles de maneras de analizar la calidad de un equipo, pero vamos a empezar, vamos a poner las fichitas sobre la mesa, leyendo o analizando en qué clubes juegan los jugadores de cada selección y la calidad de la base que conforma a cada selección. Entonces, empezamos que Nicaragua con esta plantilla de 25, que es la convocatoria de la gira a México ahora en marzo. Bueno, tenemos que la base de la selección está bastante en la liga local, hay ocho en el Estelí, tres en el Juventus, tres en el Ferretti, dos en el Managua, etcétera, etcétera. Tenemos a Mattia Belli del Mjörgdalen Fútbol de la primera división noruega, que el equipo actualmente está en quinto lugar, el mejor equipo de noruega, el Bodo Glimt, está, bueno, llegó a cuartos de final de la Conference League, que es la tercera categoría del fútbol internacional, así que eso, hablando del mejor equipo de noruega, y Belli está en el quinto mejor equipo de noruega actualmente, ¿no? Y también hay dos jugadores en el Cartaginés, perdón, en Costa Rica, uno en el Cartaginés y uno en la Asociación Deportiva Guanacasteca, ambos de primera división de Costa Rica, y hay uno que lo pongo aquí directamente sin equipo, aunque si quieren saber su nivel, pues habría que poner aquí el Celajú de Guatemala, ¿no? Entonces, ahora sí, pasando al gráfico, tenemos que el 84% de la plantilla es proveniente de la liga local, 4% de Europa, un jugador que no tiene equipo, y el 8% de la liga tica, y tampoco es que estén en el Zapriza, aunque Bonilla ya lo ha estado, ni en el Alajuelense, que es el actual líder. Entonces, por ahí va la recopilación de los datos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el siguiente matiz? Que si el 84% de la plantilla pertenece a la liga local, ¿cuáles son las aspiraciones de la liga local a nivel internacional? Y vemos que el Drian Hain y el Real Esteli fueron los equipos que esta edición fueron a la liga con Kakáv, que si no sabes qué es, pues te digo, es el equivalente a lo que es la Europa League, que es la segunda mejor categoría de competiciones internacionales en el área de con Kakáv. Es decir, está primero la liga de campeones con Kakáv, con los equipos de México, de Estados Unidos, los campeones de Costa Rica, Guatemala, etcétera, etcétera. Y la con Kakáv League son los equipos del segundo escalón. Entonces, a Nicaragua lo que le hicieron ya hace cinco años fue, hey, te quitamos tu puesto en la liga de campeones, pero te damos dos en la liga con Kakáv. Y bueno, no sé si tuvieron opción de aceptar, pero aceptaron. Y bueno, el Drian Hain quedó eliminado en ronda preliminar contra Maratón y el Real Esteli en octavo de final, que es la primera ronda oficial del torneo, quedó eliminado contra el mismo equipo, contra Maratón en penales. Es decir, nuestra liga a lo máximo que llegó recientemente fue a octavo de final de la liga con Kakáv. Bueno, ahí podemos poner el nivel, ¿no? Un poco. Y luego vamos a ver las comparaciones con Canadá y con Panamá. Bueno, el equipo noruego que va quinto en la primera división noruega y Cartagena y Guanacasteca, que no compiten en torneos internacionales. Y Juan Barrera, que es nuestro capitán arriba de 30 años y bueno, que no tiene equipo. Hay varios, hay varios, varios, una pila de jugadores que están, que son legionarios, pero que no están convocados a la selección. Se habla mucho de Elio Castro, vamos a hablar un día del joven portero. Jacob Montes, que aún no ha decidido si va a jugar por Nicaragua. Tiene contrato con el Crystal Palace hasta junio, viene de una lesión muy grave y ahora está jugando en Polonia, ¿no? A préstamo. Pero cuando se le acaba el contrato va a tener que decidir a qué equipo va y si juega con Nicaragua o no. Porque si no juega con Nicaragua, a ver si juega con Estados Unidos, ¿no? Ojalá que sí, o sea, ojalá le vaya lo mejor en su carrera, Jacob. Y Ariadne Smith, que juega en la primera división de Lituania, va en el equipo que va líder, no sé pronunciarlo, aquí lo pongo. Y bueno, hay variantes, pero bueno, el nivel, según la última convocatoria, es que el 84% de la plantilla a lo más que aspira es a unos octavos de final de la Liga CONCACAF. Pasamos a Panamá. Y aquí tenemos muchísima más variante, ¿no? Eso que tenemos aquí a la izquierda es la lista de equipos a los que los jugadores de la selección pertenecen. Vemos que Unión Española, el portero de Carabobo, de Monagas, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, por ahí andan. Que son Monagas, Universitario y Universidad Católica de Ecuador juegan Copa Libertadores. Tenemos que su base de la liga local son el 15.38%. Esto quiere decir que tienen cuatro jugadores de una convocatoria de 26 que son de la liga local, aunque la mayoría, seguro más del 90% de sus jugadores han pasado por su liga local. Así que ellos exportan y luego al exportarlo, ellos van subiendo su nivel y los congregan luego en la selección. El Celeste, Europa, tienen jugadores en distintos equipos y los que tienen dos asteriscos son los que están en una primera división. Anderlecht en México, que es un nivel Champions Europa League regularmente. Leski Sofía de Bulgaria, el Dunais Castreda de Eslovaquia, que tienen dos jugadores ahí, que es de primera división también. El Arminia Bielfeld de Alemania y el Zamora en España, el Leganés y el Sporting Gijón en segunda española. El 34%, o sea, la misma cantidad, 9, son jugadores que están en Europa y de esos 9, el 55.56% juegan en primera división. Y porque, bueno, a pesar de decir que no es lo mismo tener a un jugador en Noruega, o sea, en el quinto de Noruega, que en el Sporting de Gijón. No sé qué es. La verdad no sé si ponemos al Sporting en Noruega, si ganaría la Liga, no lo sé. Buen análisis, supongo. También los panameños tienen jugadores en el Zapriza y en el Alajuelense. Eso sí, Zapriza, si dijimos que antes Nicaragua era Liga CONCACAF, el Zapriza quedó en octavos de la Champions, perdón, de la CONCACAF. Y el Alajuelense es actualmente el líder de la primera división de Costa Rica. También tienen dos jugadores en la MLS, como el Nashville y el Houston Dynamo. De nuevo, analizamos ahora el gráfico. El 34.5% juegan en Europa, el 34.5% en Sudamérica. Es decir, el 70% casi juegan o en Sudamérica o en Europa. 7 de cada 10, eso, eh. Y el 8% juega en la MLS, el otro 8% en Costa Rica y el 15% en la Liga Local. Creo que aquí está bien distribuido. Y bueno, si queremos meter todo en una bolsa, el 30.76% juegan en CONCACAF. Y de los equipos, de los jugadores que juegan en Sudamérica, el 33.3%, es decir, 3 de 9, juegan la Libertadores. Y la mitad de los europeos juegan en primera división. Pasamos a Canadá, que tiene jugadores en... Bueno, todo esto en realidad está en distintos colores, pero es la misma liga, ¿no? La MLS en Minnesota, en Nashville, en Houston Dynamo, en Columbus Crew, en New England Revolution. Tiene el 22% de los jugadores en equipos estadounidenses. Y en equipos canadienses tienen 7. Es decir, el 30.43%. Es abastecido por jugadores que juegan en equipos canadienses, del equipo de Canadá. New England Revolution tiene equipo... Tiene nivel que avanza de octavo a cuartos de CONCACAF Champions. Vemos que entre estas tres selecciones hay... O sea, ninguno tiene jugadores en la Liga Mexicana. Y bueno, también tienen a un jugador en la Liga Asiática, en la K-League, la Liga de Corea, perdón. En el Sugon Samsung, que actualmente ocupa en el quinto lugar de 12 equipos que son en la Liga Coreana. Y ahora pasamos a Europa, para Canadá. Tenemos al Oldham, que juega en tercera de Inglaterra. Pero que el año pasado estuvo en segunda. El Moreirense, que actualmente está en primera división, pero está peleando ahí por el descenso. Tenemos al Jan Hatisbona, de segunda alemana. El Porto, el Bayern. El Rose County, de Escocia. El Cardiff, de Gales, que juega igual en segunda inglesa. El Wolverhampton, ya sabemos de la Premier. El Besiktas, de Turquía. Y el Lille, campeón de Francia. El año pasado, ya con Jonathan David como estrella. Entonces, el 21% juega en Estados Unidos. El 30% en Canadá. Y eso quiere decir que el 51%, la mitad juegan en la MLS. Bien. El 52%. El 4%, uno juega en Asia. Y el 43.48% juegan en Europa. Y de ese 43%, o sea, de esos 10 jugadores. El 70% juegan en un equipo de primera división. Y el 40% de esos 10, o sea, 4, juegan la Champions League. Entonces, al momento de sacar conclusiones, vemos que Nicaragua está poniéndose un objetivo que la verdad está complicado de cumplir. Ya lo vimos con lo de la edad, que lleva desventaja. Y ahora lo vemos con la calidad de su liga o de su base de la selección. Porque aquí, en Canadá, podemos decir que la mitad juega en Europa y la otra mitad en la MLS. Que la MLS ya llega, ha puesto el Jano, en la Liga de Campeones. Y el mejor equipo de Nicaragua llega a octavos de la Liga con Kakáf. Que es, o sea, primero está la Liga de Campeones y después la Liga con Kakáf. ¿Ok? Y Canadá que está en su momento soberbio, ¿no? Y Panamá tiene la mitad, bueno, tiene el 35% en Europa y el 35% en Sudamérica. Y el resto, el 30%, casi, los tiene entre la Liga local, que es buena. Aunque, bueno, no tiene representantes en Liga de Campeones con Kakáf. Pero bueno, la Liga local, en la Liga de Costa Rica y en la MLS también. Nicaragua no tiene ninguno en la MLS, no tiene ninguno en una Liga imponente en Europa. No tiene ninguno en Sudamérica. Entonces, por ahí vamos viendo por dónde van las ramas. Así que gracias por ver el video, a ver su análisis de lo que ustedes piensan de esta situación. De bastante inferioridad que se percibe según dónde juega cada quien. Y no estoy diciendo que la Liga de Nicaragua es malísima, sino que los resultados están ahí. Y si quieres competir por el mismo objetivo, que van a competir Panamá y Canadá. Bueno, Canadá no, porque ya está clasificado al siguiente Mundial por ser local. Pero si vas a competir con las Panamá, con las Costa Rica, que sí tiene su base en la Liga local. Y los equipos ticos llegan más lejos en la Liga de Campeones. Por ahí te va avisando, ¿no? Por ahí te va avisando el nivel de cada selección. Así que, pues para no enrollarme más. Hasta aquí y hasta la próxima.